Tú estás más bella, cualquiera pensaría que no has sufrido Porque las huellas las has cubierto con perdón y olvido Muchas cosas han pasado en estos años Pero quiero que se enteren mis amigos Que todavía los recuerdo y los extraño Toma esta canción, patria querida Escrita con nostalgia y con melancolía Es mi corazón el que se inspira Pues en la distancia te añoro cada día Toma esta canción, patria querida Muy buenas noches a todos Les doy la más cordial bienvenida a este subprograma Salva USA TV Un programa con corazón salvadoreño aquí en la USA Mi nombre es Joaquín Guevara Y estaré con ustedes todos los sábados A partir de las 7 y media de la noche Para traerles un programa muy agradable Con reportajes de nuestro querido país El Salvador También tendremos en un futuro Programas de segmentos de diferentes países de Centroamérica Como lo es Nicaragua, Guatemala, Honduras Y hasta donde podamos llegar Bueno, también tenemos otro tipo de segmentos Tendremos algunas cápsulas de salud Tendremos algunos mensajes positivos Y por supuesto, música Con un segmento que le hemos llamado El Baúl de los Recuerdos En el cual vamos a estar presentando Videos de música viejita De aquella música con la cual nosotros nos crecimos ¿Verdad? Bueno, ahora sin más preámbulo Sin más preámbulo, perdón Vamos a darle inicio a este subprograma Y nos iremos en esta En esta ocasión nos vamos a ir hasta el oriente de El Salvador Para ser exactos Hasta Anamorós Donde se llevó a cabo un festival gastronómico Allá en ese lugar El quinto festival gastronómico Así es que aquí los dejo con este maravilloso reportaje De esta manera se desarrolló El quinto festival gastronómico cultural Realizado en el parque central Del municipio de Anamorós Departamento de la Unión El ambiente sin duda Era un ambiente de fiesta Donde los comerciantes locales Ofrecían a los asistentes La diversidad de productos O platillos Para degustar Estoy muy contenta Inaugurando ya la quinta edición De este festival Muy contenta Porque he visto la aceptación de la población Y en el curso del día Pues tendremos más afluencia Y así conocer La diversidad de nuestros platillos típicos Bueno y saber que Anamorós se destaca ¿No? Por este tipo de actividades Donde se comenta lo cultural Así es Y como municipalidad Estamos apoyando esto Vamos a darle continuidad Y por supuesto que se siga mejorando Es muy conocido Ustedes conocen Popularmente conocido El Marquesote Que es muy oriundo de nuestro municipio Hay diferentes platillos típicos Pues que los vecinos De nuestro municipio A este alrededor Pueden venir A compartir con nosotros Y a pasar un buen rato en familia De acuerdo a lo manifestado Por la alcaldesa De este municipio Se le está apostando en grande Al fomento de la cultura En esta región Estamos apoyando Acabamos de formar El comité de turismo Y va incorporado Pues por jóvenes estudiantes De turismo Comerciantes Jóvenes emprendedores Y como municipalidad También por supuesto Dando el total respaldo Porque queremos potenciar Anamorós Queremos hacer de Anamorós A lo grande Proyectar Nuestra diversidad cultural Y potenciar también Y dinamizar el comercio ¿Qué le pasará a esas acciones? Anamorós Tiene muchos lugares Que pueden ser explotados De alguna manera Hay muchísimos lugares Alrededor de los cantones Tenemos el Cerro de la Culebra También Hay que invertir Hay que invertir en turismo También esto conlleva Muchísimos Muchísimos Factores también Que trabajar Por darle seguridad Al municipio Para que la gente Se sienta segura Y así nosotros Trabajar más en turismo Proyectar también Trabajar en el medio ambiente Que sea un municipio Limpio Seguro Y por supuesto Así tendremos nosotros Muchos turistas aquí Ese quinto festival Gastronómico Cultural Fue coordinado Por la Casa de la Cultura Alcaldía Municipal Y el Comité Vive Anamorós Bueno ¿Qué les pareció? Ahí estuvo El quinto festival Gastronómico Allá en el Departamento La Unión Allá en Anamorós Para todos nuestros Compatriotas Perdón Anamoroseños Que radican aquí en Los Ángeles Ahí estuvo pues Su terruño querido Bueno Ahora es tiempo De irnos A unos consejos comerciales Ya regresamos Querubina Insurance En Precios Somos Competitivos En Servicios Somos Lo Mejor Querubina Insurance 28 años de experiencia Sirtiendo y educando A la comunidad En seguros de vida Auto y comercial Llámenos para una cotización 323-771-7071 Ubicados entre Atlantic Y Slauson Detrás del Pollo Loco Querubina Insurance Lo Mejor 323-771-7071 Somos Querubina Insurance Visítenos Pacific Auto Desmanteling Compartes para Honda Toyota Nissan Y Ford Contamos con una gran variedad De repuestos Para su vehículo Motores Transmisiones Headlights Fenders Bumpers Espejos Suspensiones Parrillas Puertas Radiadores Computadoras Vidrios Elevadores Y lo que usted necesite Para su carro Estamos ubicados En el 2423 De la calle Anaheim En la ciudad de Wilmington Teléfono 562-491-1015 Contamos además Con delivery Hasta la puerta De su casa Negocio O taller Atendidos Por su propietario Antonio Amaya Visítenos Pacific Auto Desmanteling Bueno ya estamos de regreso Para continuar con este Su programa Salva USA TV Un programa con corazón Salvadoreño Aquí en la USA Bueno Lo prometido en deuda Les dije que vamos a tener Un segmento Que le vamos a llamar El baúl de los recuerdos ¿Por qué? Porque aquí estaremos Desempolvando Toda esa música Esa música viejita Ya de antaño Cuando nosotros éramos niños Recuerdo allá Cuando nos juntábamos Yo también tengo un recuerdo Para ustedes Cuando nos juntábamos Allá en las esquinas Del barrio A escuchar esa música Con los amigos ¿Verdad? Así que aquí les va Este bonito tema De un cantautor Muy pero muy Muy famoso Que ha tenido Un éxito tremendo Dentro de lo que es La música Así es que Ojalá puedan disfrutar Este bonito video Además Es un mensaje Para cada uno de ustedes Disfrútenlo Se busca Su nombre Jesús de Nazaret Edad 33 años Origen judío Profesión Carpintero Se le acusa De predicar la verdad De llamarse Hijo de Dios Y de enseñar A amar al prójimo Como a sí mismo Recompensa Salvación Y vida eterna Si lo encuentras Sigue sus pasos Cristo te ama En espíritu En espíritu Y verdad Búscalo Búscalo Y verás Que al fin La paz encontrarás Y todo cambiará Cristo te ama En espíritu Y verdad Búscalo 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 Y verás Que al fin La paz encontrarás Y todo cambiará La gente no sabe No sabe a dónde va Guiaré En espíritu En espíritu Muéstrales El camino La verdad Y el amor Escucha Aquel que clama Su perdón Solo tú Nos puedes Ayudar Tocando Nuestro Pobre corazón Para poder Sentir La necesidad De creer En ti Señor Cristo te ama En espíritu Y verdad Búscalo Búscalo Y verás Que al fin La paz encontrarás Y todo cambiará Cristo te ama En espíritu Y verdad Búscalo 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 Y verás Que al fin La paz encontrarás Y todo cambiará La gente no sabe La gente no sabe No sabe A dónde va Y guiaré Si es mi Señor Muéstrales el camino La verdad Y el amor Escucha Aquel que clama Su perdón Búscalo 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 Y verás Que al fin La paz encontrarás Y todo cambiará Bueno ya regresamos y díganme qué les pareció este bonito vídeo del baúl de los recuerdos es un tema musical muy pero muy lindo a mí en lo personal allá recuerdo cuando era niño como me gustaba ya que es un mensaje muy pero muy bonito en estos momentos que momentos de muchos estoy seguro que estamos pasando por crisis saber que hay esperanza verdad que hay alguien que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros bueno es tiempo de irnos a otro corte comercial pero en este momento les quiero recomendar a querubinas insurance esta es una agencia que le ofrecen todo tipo de seguro comenzando con seguros de autos casa y también seguros de salud visita los encuentran ubicados allá en la ciudad de bell gardens en las esquinas de slauson y atlantic detrás del pollo loco ahí los encontrarán bueno así es que regresamos en breves momentos querubina insurance en precios somos competitivos en servicios somos lo mejor querubina insurances 28 años de experiencia sirviendo y educando a la comunidad en seguros de vida auto y comercial llámenos para una cotización 323-771-7071 ubicados entre atlantic y slauson detrás del pollo loco querubina insurances lo mejor 323-771-7071 somos querubina insurances visítenos pacific auto desmantel y compartes para honda toyota nissa y ford contamos con una gran variedad de repuestos para su vehículo motores transmisiones headlight fenders bumpers espejos suspensiones parrías puertas radiadores computadoras vidrios elevadores y lo que usted necesite para su carro estamos ubicados en el 24 23 de la calle anaheim en la ciudad de wilmington teléfono 562-491-1015 contamos además con delivery hasta la puerta de su casa negocio o taller atendidos por su propietario antonio amaya visítenos pacific auto desmantel y tal y señor antonio amaya propietario de pacific auto desmantel así es ok bueno nos da un placer poder estar con usted y hacer esta entrevista como un inmigrante de éxito ya que usted dios le dio la oportunidad de poder venir a este país y como podemos ver es una persona que ha tenido éxito con el esfuerzo que usted ha puesto en todo lo que ha hecho me imagino a los cuantos años usted inmigró de su país señor bueno yo emigré de el salvador cuando tenía 17 años de edad 17 años de edad si así es ok estamos hablando de un buen tiempo el tiempo aquí residencia ok bueno como todos hemos venido a este país por un motivo verdad este que lo motivó a usted de dejar su país de origen de origen y llegar acá a los estados unidos bueno a mí me motivó la verdad en mi país estaba muy la delincuencia era tremenda la guerra a los muchachos los llevaban al cuartel a la guerrilla se los llevaba pero pues siempre tenía esa ilusión yo de venir a eeuu como un país de oportunidades y en cuanto yo termine mis estudios de bachillerato hice nada más seis meses de universidad y me vine a una aventura pero gracias a dios todo ha salido para mí verdad con muchos éxitos aquí me ha dado me ha abierto la puerta para salir adelante el primer trabajo que yo realicé aquí en estados unidos fue de jardinería algo bien diferente a lo que yo estaba acostumbrado a hacer allá porque allá supuestamente yo estudié para contador público y estaba ya trabajando en una oficina y venir aquí a hacer jardinero pues era un poco duro para mí un cambio de 360 así es un cambio bien 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 diferente y pero gracias a dios con el esfuerzo y el conocimiento que ella traía de vamos a decir así de escuela eso me motivó a ir a la escuela y yo les digo siempre a las personas que vienen acá vayan a la escuela aprendan el idioma que eso es muy muy importante en este país estuve trabajando en la construcción este anduve también trabajando de plomero estuve trabajando en roofing y también poniendo cemento haciendo cemento se hacer este azulejos en los baños instalar todo lo que es de plomería yo lo sé hacer que eso es algo curioso el lugar donde yo trabajaba llegó una persona que se dedicaba a vender vehículos y él me dijo mira este en realidad no es mi trabajo mi trabajo es vender vehículos y como en la familia tengo mi hermano mayor que pues tienen también de taller en el salvador venía carros y venía partes de autos y yo tenía esa idea entonces dije bueno me gusta y así fue como me inicié en el negocio de los vehículos yendo a las subastas a comprar carros para en realidad el primer carro que compré era para el trabajo que yo realizaba uso personal para uso personal y de ahí fue que nació la idea de comprar uno dos tres carros y ahora pues gracias a dios los compro ya no compro para arreglar ni para uso personal sino que para partirlo así y muchos dicen cómo vas a partir ese carro si está bueno pero ese es mi negocio hoy verdad pues el mensaje es que debemos de aprender como primero el idioma en este país si nos fue mal sigamos adelante no nos quedemos ahí y busquemos a las personas que en realidad den un buen consejo para salir adelante pues el mensaje para mis hermanos salvadoreños es de que aprendamos bien el idioma o si no bien pero aprendamos el idioma como primordial de este país segundo no nos debemos por derrotados cuando una vez hemos fallado y apoyémonos con las personas que nos den un buen consejo porque hay hermanos salvadoreños que nos tratan de tropezar y si usamos la idea de los chinos ese es un buen es una buena idea porque ellos se ayudan y así nosotros los hermanos salvadoreños debemos de ayudarnos unos con otros para que podamos ser número uno en este país respecto a las leyes este respetemos las leyes es todo se hace de acorde a lo que uno necesita muchos dicen a veces las leyes se hacen para nosotros los ciudadanos que somos buenos o que somos medio menos pero en realidad las leyes se hacen de acorde porque nosotros violamos las leyes si nosotros no violamos las leyes pues todo fuera diferente verdad pero hay que respetar la ley hay que elegir a nuestros gobernantes hay que elegir a nuestros alcaldes y involucrarnos siempre pacific auto desmantel y compartes para honda toyota nissan y ford contamos con una gran variedad de repuestos para su vehículo motores transmisiones headlight sender bumpers espejos suspensiones parrillas puertas radiadores computadoras vidrios elevadores y lo que usted necesite para su carro estamos ubicados en el veinticuatro veintitrés de la calle anaheim en la ciudad de wimington teléfono cinco seis dos cuatro noventa y uno diez quince contamos además con delivery hasta la puerta de su casa negocio o taller atendidos por su propietario antonio amaya visítenos pacific auto desmantel y querubina insurans en precios somos competitivos en servicios somos lo mejor querubina insurans veintiocho años de experiencia sirviendo y educando a la comunidad en seguros de vida auto y comercial llámenos para una cotización tres veintitrés siete siete uno setenta setenta y uno ubicados entre atlantic y slausen detrás del pollo loco querubina insurans lo mejor tres veinticuatro tres veintitrés siete siete uno setenta setenta y uno somos querubina insurans visítenos mi nombre es evelyn janet cabezas pues yo tengo tres hijos tengo una niña de ocho años a ella el el doce de febrero me la atropelló un carro del año pasado el año pasado ella estaba haciendo sus deberes cuando yo me encontraba preparando venta porque yo me dedicaba a vender estaba preparando la venta cuando ella se me acercó y me dijo de que le diera dinero porque tenía que comprar un libro para hacer una tarea terminar su tarea entonces este yo le di el dinero y ella se fue solita a comprarlo y ella encontró cerrada la librería debido a eso pues se cruzó la calle para la otra librería que había cuando ella venía de regreso un carro pues la envistió yo me di cuenta cuando la gente empezó a correr y empezó a gritar y me fueron a decir pues que a mi niña me la había atropellado un carro cuando yo salí fui a verla yo la encontré en el suelo la gente me decía que no la tocara porque mi niña estaba muerta pues la niña se veía que no respiraba llegando allá pues lo que me dijeron los doctores era de que la niña como que llevaba un hemorragia en su cerebro entonces empezaron a hacerle diferentes estudios en lo que cuál salió de que pues la niña que había tragado una muelita se le había ido para el pulmón y eso había obstruido el paso a la respiración el cerebrito de la niña quedó sin oxígeno por un momento y esto es lo que ha ocasionado un daño cerebral muy severo en la niña pues desde entonces tanto como ella la vida le cambió así como a mí pues a raíz de esto yo no puedo ya salir a vender como lo hacía antes porque tengo que cuidarla a ella pues ella a ella la tengo en silla de ruedas igual a raíz de esto ya no pude pagar donde yo vivía y me salí de donde yo vivía ahora acá donde vivo estoy de posada pues gracias a dios la señora me dijo de que me viniera para acá que no había problema que aquí me estuviera y pues la vida ha sido difícil desde entonces para mí para mis hijos mis hijos han dejado de estudiar ahora el casto de ella es otra nueva operación que le van a hacer ya le hicieron dos en la primera reconstrucción de cara y luego después la volvieron a operar para retirar este material porque este el cuerpo lo había rechazado ahora quieren volver a operar el doctor va a volver a operar porque le va a poner un injerto porque como les repito pues este a ella el mayor golpe lo llevó en su rostro a ella le quebró le quebró el carro lo que es el huesito de la ansía de arriba este huesito ella no lo tiene entonces es allí donde el doctor necesita y urgen me ha dicho que urge esta operación debido a no tener el dinero para comprar el material de este material lo venden en el nivel en san salvador debido a no tener pues para comprar este material por eso es que no la han ingresado para operarla pues yo no tengo recursos para poder comprárselo y es allí donde yo les hago un llamado para las personas de buen corazón si pudieran ayudarme con lo que sea su voluntad pues como les digo los gastos son grandes hay medicinas que comprarle pero a esta operación es demasiado costosa y como les repito pues es urgente les hago un llamado nuevamente a la persona de buen corazón a que me ayuden con lo que dios ponga en su corazón pues yo como madre yo les voy a agradecer inmensamente y dios que le sabrá recompensar y multiplicar esa ayuda que usted tome a bien darme ya que será para ver a mi niña un poco más mejor de lo que aún de lo que ahorita está pues que dios le bendiga y les multiplique grandemente esa ayuda que yo sé y ustedes van a tomar a bien dar bueno ahí tuvieron este reportaje de esta niña allá en zacatecoluca su nombre es Aileen y tiene solamente siete años siete añitos de vida y ustedes pudieron ver el vídeo habla y ustedes lo pueden ver ahí así es que bueno ahí está la información donde ustedes pueden ayudar está el número de cuenta también está el número de cuenta de go found me lo cual ustedes pueden hacer alguna aportación para poder ayudar a esta niña que tenga mejorar el estilo de vida ya que sus padres son de escasos toda esta canción patria querida escrita con nostalgia y con melancolía es mi corazón el que se inspira pues en la distancia te añoro cada día toma esta canción patria querida toda esta canción patria querida toda esta canción patria querida se inspira con nostalgia y con melancolía es mi corazón el que se inspira pues en la distancia te añoro cada día toda esta canción patria querida toma esta canción patria querida Twitter n aspita con nostalgia y con melancolía es mi corazón el que se inspira es mi corazón el que se inspira el que se inspira Gracias.